... Y estamos desde la Biblioteca de la Legislatura, aquí con Matías Rulli, jornada histórica en la provincia. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, una jornada muy linda, una jornada que nos pone contentos a todos los rionegrinos porque celebramos el Día de la Democracia, pero además se da el traspaso de autoridades y bueno, recién participamos de la jura del Vicegobernador y los legisladores y ahora en breve va a jurar el Gobernador Beretilnec. Continuidad de un proyecto, ¿no es cierto?, que se viene trabajando. Sí, nosotros lo sentimos, además de que la continuidad, que el 15 de junio, es decir, un día después de las elecciones, ya estábamos trabajando de la misma manera, es decir, no tuvimos ningún interregno ni ninguna cosa parecida. ¿Perspectivas de aquí en adelante, por lo menos 2016? La verdad que las mejores, digamos, es decir, nosotros estamos gobernando hace 4 años y tenemos 4 años más por delante y lo que nos toca en esta etapa, más que nada por lo homogéneo que fue el triunfo, además por cómo se dio en toda la provincia, en casi todas las localidades, nos toca ahora además pensar y planificar la provincia de cara a los próximos 20 años. Me parece que ese es el gran desafío que tiene este gobierno. ¿La relación con Macri? Mirá, la relación con Macri va a ser cordial. Nosotros tenemos una postura que la vamos a mantener, que es la provincia de Río Negro levanta las banderas del federalismo y no se arrodilla ante nadie, pero por supuesto que tenemos un espíritu de colaboración y acompañamiento para que al gobierno nacional le vaya de la mejor manera. Mariano Rubén, muchas gracias. No, gracias a ustedes.